Hola, me llamo Montse. Vivo en Cataluña, en un pueblo muy pequeño, a unos 100 kilómetros al norte de Barcelona, en España. Hablar de mi proceso en Cebeau es hablar de una transformación. Bueno, cuando inicié, yo acababa un ciclo de mi vida. Me había jubilado, hacía 3 o 4 años. Mi madre muy longeva había fallecido. Yo me encontraba en una situación de estrés muy avanzado, angustiada, muy débil físicamente. Entré en Cebeau con la certeza de sanar. Yo quería sanarme. Había seguido los vídeos de Gabriel Alonari, conocía la bioenergía y yo sabía que debía hacerlo a partir de mis propios recursos. En un principio, la bioenergía conectó con mi cuerpo físico. Noté cómo se movilizaba, cómo si todo lo que yo tenía contraído empezara a moverse, empezara a expresarse, empezara a hablar. Aparecieron dolencias concretas. El caos que reinaba en mí, de alguna forma, empezaba a hablar, empezaba a ordenarse. Yo era capaz de empezar a discernir qué me pasaba. Pero lo que fue una transformación muy importante fue el trabajo de liberación de emociones, conectar con las emociones, limpiarlas, liberarlas. son mensajes, son mensajes, son mensajes que nos conectan con nuestra información, una información que ignoramos. Al liberarlas, ya dejar de reaccionar, uno conecta con su pasado, con su historia, lo reconoce, lo integra. y de esta forma va ampliando la percepción, cambia la percepción de uno mismo, cambia la percepción del entorno, cambia la mirada. Uno toma confianza, porque sabe que todo depende de él. Toma confianza y paciencia, con la seguridad de que es un proceso y que poco a poco uno va a integrar muchos aspectos que no tiene resueltos, conflictos que han quedado pendientes. Solo uno debe tomar la responsabilidad de enfrentarlos. En mi caso, que no soy terapeuta, yo no brindo sesiones terapéuticas, pero sí trabajo con la bioenergía a diario y la aplico, en casos concretos, a mis familiares, a mis amigos, pero sobre todo la bioenergía, para mí, ha sido conectar con mi propia existencia, ampliar la visión de mi vida, saber que la vida es mucho más que sobrevivir, es existir, es conectar con toda la energía de uno mismo, integrarla. Luego, en este caso, yo soy consciente en estos momentos, que soy una presencia consciente en una red que nos destine a todos. Y en este caso, los vínculos es lo más importante, el conectar con los otros, descubrir en ellos partes de nuestra propia energía que debemos integrar, nuestros rechazos, nuestros miedos, que los hemos proyectado, que no los queremos reconocer. Son partes de nuestra propia energía. Debemos integrar en este momento toda la energía nuestra para librarlos también a ellos. Ellos hacen su proceso, reconocerlos. En este caso, la bioenergía es un proceso que te lleva a considerar el respeto al otro y prevalece el amor a la vida, el amor a la propia existencia y el querer mejorar para todos esta existencia donde estamos, el mundo donde habitamos, compartir, disfrutarlo. En mi caso, estoy en un proceso de aprendizaje total. Estoy aprendiendo muchos aspectos que siempre me han interesado, pero que ahora toman otra dirección, tienen una intención, tienen un sentido. Para mí, la bioenergía ha sido sanar, ha sido pasar de la sobrevivencia a la existencia con conciencia. Un saludo, amigos.